Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y hablarles sobre integración vertical de MEL, Monitorio, Evaluación y Aprendizaje en Políticas y Planificación de Adaptación. Hola, mi nombre es Emily Beauchamp. Yo soy jefa o líder para MEL para la Adaptación en el IISD y en la red global de NAP. Y mi trabajo se enfoca en brindar apoyo técnico a los gobiernos nacionales, pero también gobiernos subnacionales y sociedad civil sobre el diseño de marcos basados en evidencia y MEL complejos, especialmente medición, resiliencia, adaptación y desarrollo sostenible en general. Quisiera pedirles que a medida que avanzo con mi presentación, que por favor coloquen cualquier pregunta que tuviesen en el chat. Y voy a detenerme en algunos momentos de mi presentación para darle una mirada al chat. Así que les aliento a que hagan preguntas, por favor, y las coloquen en el chat. Y como mencionó David, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de mi presentación. Muy bien. El día de hoy vamos a dedicar algo de tiempo enfocándonos en qué significa la integración vertical y por qué es importante la integración vertical, especialmente para la política y planificación en adaptación. ¿Y cómo es que la integración vertical se puede hacer? En pocas palabras, ¿cuáles son algunas de las consideraciones principales que tenemos que tomar en cuenta cuando uno empieza a diseñar e implementar la integración vertical de MEL? Monitorio, evaluación y aprendizaje. Vamos a revisar algunos retos y soluciones y también ejemplos, incluyendo un ejemplo de nuestro colega de Zambia. Quisiera pedirle amablemente a Patrick o David que le envíe a mi colega de Zambia el enlace de Zoom, por favor. Me acaba de indicar que no tiene el enlace de Zoom para ingresar a la reunión. Por favor, David o Patrick, si es que se lo pueden enviar otra vez. Excelente, solamente quiero asegurarme que estemos todos conectados. Muy bien, la integración vertical. Las personas que trabajan en política saben que la política se da en múltiples niveles. Existen diferentes iteraciones, desde el diseño de la política, implementación de la política, evaluación, rediseño. Y básicamente pasa por un ciclo donde el objetivo es mejorar las políticas. Y obviamente, ustedes tienen este ciclo de política que se da en diferentes niveles. Niveles administrativos, niveles verticales, niveles geográficos. De forma que las políticas puedan ser implementadas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros sabemos cómo es que los niveles se comunican entre sí o hablan entre sí? ¿Cómo se produce la comunicación de información, de la evidencia, de las pruebas entre estos diferentes niveles en los sistemas? Podemos pensar en políticas que se implementan a nivel nacional. Sin embargo, a nivel de los gobiernos locales o subnacionales, también tienen planificación o ejercicios de planificación y ejercicios financieros. ¿Cómo sabemos que son coherentes uno con el otro y de quién es la responsabilidad de hacer todo esto? Y vamos a darle una mirada a todo esto el día de hoy. Bien, ¿qué es la integración vertical? La integración vertical es el proceso de crear vínculos intencionales y estratégicos entre la planificación, implementación y monitoreo y evaluación y aprendizaje de la adaptación a nivel nacional y subnacional. Su objetivo es conectar procesos, sistemas y acciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y no es un solo paso, sino que es un proceso continuo. Es una actividad continua que no para. Tiene que ver con la manera en que nosotros coordinamos la política a lo largo de estos diferentes niveles en el proceso. Y esto puede ser desde el nivel local a nacional, pero también se aplica a los campos internacionales o transnacionales. Y la integración del cambio climático y la adaptación en los diferentes niveles de gobierno es muy importante y es uno de los principales objetivos del proceso de NAP, del Plan Nacional de Adaptación, y es muy importante en la planificación en materia de adaptación. Es especialmente importante porque en la adaptación nosotros sabemos que la resiliencia y la vulnerabilidad están muy conceptualizados, los diferentes impactos de los cambios climáticos y cómo se percibe la resiliencia y cómo se experimenta. En realidad varía de acuerdo a cada pueblo, cada región, cada ecosistema. Así que las autoridades subnacionales, las organizaciones locales, los ciudadanos en general son esenciales en llevar a cabo los esfuerzos de adaptación y comprender la evidencia sobre la adaptación, de forma que puedan alinear las estrategias climáticas nacionales con las comunidades locales y los grupos locales, sus percepciones y sus prioridades. Por esta razón, la integración vertical es extremadamente importante en la planificación para la adaptación y en el desarrollo sostenible en general. Ayuda a garantizar que exista representación en estos procesos relacionados con el clima. Ahora bien, a lo largo de todos estos niveles o múltiples niveles, existe otro ciclo que se produce durante el proceso de elaboración de políticas y este es el proceso de monitoreo, evaluación y aprendizaje o MEL por su sigla en inglés. Y en un momento voy a hablar sobre la diferencia entre estos dos sistemas diferentes, el MEL y el MRB. Pero el objetivo de MEL ayuda a comunicar entre diferentes niveles de políticas. Cuando nosotros pensamos en este ciclo de planificación de políticas, donde hablamos del diseño, la implementación, la revisión, rediseñar la política, en realidad tenemos el MEL o el MEL que ocurre en todas las etapas de la planificación de las políticas. No es un ejercicio lineal que se da uno detrás del otro. El monitoreo está ocurriendo a lo largo de todo el ciclo de políticas. Uno puede tener diferentes ejercicios de evaluación en diferentes etapas del ciclo de políticas. Así que al mismo tiempo debería haber, tiene que haber un proceso de aprendizaje y reflexión durante el ciclo de política también. Y uno puede pensar que existe una especie de bucle doble entre el ML y el MRB a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Por esa razón, durante esta presentación voy a hablar sobre la integración vertical del MEL, pero en realidad esto va muy de la mano con la integración vertical de la planificación e implementación de políticas. Y de hecho, debería ser en realidad un solo concepto. No debería ser considerado como dos ejercicios separados. Quisiera hablar un poco sobre la diferencia y el pensamiento detrás del MEL y el MRB. Esto está sujeto a discusión, obviamente. Estos dos sistemas pueden aplicarse ciertamente para la adaptación y para el desarrollo. Nosotros sabemos que el MRB ha sido desarrollado como parte de los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, principalmente para lo que es mitigación. Pero en realidad el MEL y MRB se pueden utilizar para diferentes temáticas. La definición del sistema en realidad no excluye ni incluye necesariamente la razón por la cual lo están utilizando. Y una de las cosas que es importante de comprender es que la medición, el reporte y la verificación o MRB es un subconjunto de lo que se hace entre todas las posibilidades que tienen los marcos y sistemas de MEL. Y el MRB se enfoca en medidas globales cuantitativas y verificaciones cuantitativas y tiende a ser un informe de un solo lado. Nosotros enviamos la información para ser verificada. MEL o ML se ve principalmente como que va de la mano con la planificación de políticas y estos bucles o cicles que podemos ver a través de la integración vertical. Esto es parte de todo un sistema de MEL que debería acompañar la planificación de políticas y la implementación de políticas. Pero quería poner de manifiesto que para muchos países y a partir de muchos ejemplos en realidad depende de cómo es que los países y los gobiernos y los actores utilizan los sistemas y hay mucho espacio para hacer muchas cosas con un sistema de MEL y un sistema de MRB. Pero en términos técnicos se puede hacer mucho más en un sistema de MEL. Y esto se debe a que en MEL uno tiene algo de verificación, especialmente, por ejemplo, si es que es un reporte, un informe o un proyecto que está reportando a donantes. Pero también se tiene que considerar esto en todo el ciclo de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Esta comunicación es necesaria porque si no, no habría ningún tipo de aprendizaje. Hay esta necesidad crítica de comunicar y reportar evidencia e información. Si es que nosotros queremos hacer aprendizaje en base a lo que ha funcionado bien, lo que no ha funcionado bien, para poder rediseñar nuestras políticas en el siguiente ciclo de políticas. Cuando nosotros pensamos en MRB, las mediciones o la medición generalmente se enfoca en datos cuantitativos que puedan ser verificados de manera objetiva, de manera independiente. Por ejemplo, esto se aplica a emisiones de carbono y la contaminación. También implica que existe una manera o varias maneras que son correctas para cuantificar algo o para medir algo y se aplica menos a conceptos o variables más subjetivas que tienen que ser medidas o que tienen que ser evaluadas. Por lo tanto, el monitoreo técnicamente incluye un reporte más cualitativo también. Y el MRB incluye reporte y comunicaciones, pero con frecuencia el reporte se da hacia arriba y la verificación se hace sin brindar necesariamente comentarios o lecciones de vuelta para evaluación y aprendizaje. Lo que es importante en el MEL es que existe una evaluación del progreso que se realiza en la etapa de evaluación y la etapa de evaluación es muy importante para comprender los impactos y los resultados y ver qué es lo que ha funcionado. Si solamente decimos que aquí es donde nos encontramos, pero nunca nos preguntamos cómo llegamos ahí, entonces es muy difícil realmente comprender cómo y por qué los cambios y el progreso se han dado. El otro punto es que para MEL uno tiene que enfocarse en rendición de cuentas mutua y transparencia. No solamente son los países que dicen, oye, ¿puedes verificar estos resultados, por favor? Es cuando el gobierno y los resultados permiten entablar una discusión sobre cómo es que nosotros hemos evaluado el progreso. Y quisiera tomar cualquier pregunta que pudiesen tener al respecto en caso las tuvieran. Bien, ¿por qué queremos hacer MEL para la política de adaptación? Bueno, nosotros queremos hacer eso para propósitos de impacto y eficacia o efectividad. La adaptación es contextual. Entonces, ¿qué significa la resiliencia? ¿Qué significa reducir la vulnerabilidad? Y que la resiliencia de quién se ha visto afectada. Tenemos que hacernos esas preguntas para ver si hemos tenido éxito en nuestras políticas de adaptación. También hacemos MEL para propósitos de equidad, para integrar las voces y los actores locales en las políticas que les afectan a ellos. Por lo tanto, la integración vertical es esencial porque las políticas de adaptación de arriba hacia abajo a veces no pueden abordar todas las prioridades. Y finalmente, para propósitos de agencia y justicia, de forma que el conocimiento local, indígena y tradicional puede ofrecer rutas o caminos hacia la sostenibilidad. Con frecuencia, existe una percepción de las comunidades locales, los pueblos indígenas, como grupos de minorías o marginalizados, cuando en realidad son los agentes del cambio y han estado viviendo con la variabilidad climática y han desarrollado soluciones contextuales y locales para abordar la variabilidad climática y el cambio climático. Por lo tanto, es muy importante escuchar esas experiencias y esos conocimientos para poder incluirlos. Bien, esta es su tercera sesión sobre este tema como parte de la integración vertical. Yo los invito a que por favor piensen en MEL como una empresa, un emprendimiento social. Existen muchas metodologías en MEL, pero los métodos en realidad son un problema. Se trata de cómo es que uno implementa un sistema MEL y cómo implementan una integración vertical, porque MEL puede reforzar o confrontar los valores sociales y las dinámicas sociales, como el poder y la legitimidad. Y si es que uno no piensa en eso cuando están diseñando su sistema de MEL, por ejemplo, cómo integrar la dinámica local, las diferencias dinámicas de poder entre los niveles locales, subnacionales y nacionales, entonces todo el sistema para obtener buena evidencia, evidencia sólida y para tener evidencia equitativa, no va a funcionar. Así que el MEL tradicional no es neutro en cuanto a su enfoque y sabemos que la generación de conocimientos tampoco es neutro. En ese sentido, tenemos que crear sistemas de MEL que sean contextuales y que sean aplicables a todos los niveles que están involucrados en un país y también más allá del país. Voy a detenerme aquí por un momento para ver si hay alguna pregunta en el chat. Sí, se ve bien. Creo que estoy avanzando demasiado rápido. Les pido disculpas. Vamos a regresar un poquito por acá. La integración vertical en el proceso del Plan Nacional de Adaptación o NAP, por sus siglas en inglés, es muy importante. Estos son algunos de los datos sobre el nivel de integración vertical, no necesariamente sobre MEL, pero sobre las acciones de planificación y han sido tomadas de la página web de NAP Global Network y pueden ver que 91% de los NAP mencionan a los actores subnacionales, pero solamente 65% mencionan la acción local o a nivel comunitario y solo 26% de los NAP mencionan mecanismos para la integración vertical. Podemos ver que existe un conocimiento, una conciencia sobre la necesidad de integración vertical y la necesidad de incluir actores subnacionales y locales, pero la implementación o la manera de hacerlo aún no está ahí, no está presente. Generalmente, cuando nosotros vemos MEL en el proceso del Plan Nacional de Adaptación, vemos que 65% de los NAP tienen compromisos con el reporte del progreso. Estos no son todos los NAP que estén pensando en el proceso de MEL siquiera. Y 38% de los NAP o planes nacionales de adaptación tienen marcos de monitoreo y evaluación. Y dentro de esto, el estado actual de la integración del MEL en la política y planificación de adaptación es que tiende a depender muchísimo de los expertos externos y técnicos. Así que mantener los conocimientos dentro del país y dentro de las instituciones es bastante difícil. Las prácticas actuales de MEL o de MIE con frecuencia no incluyen a los actores locales y vemos que los indicadores generalmente no reflejan los aportes o contribuciones locales. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué tipo de progreso estamos viviendo en este sentido? Las personas con frecuencia, cuando esto se hace, cuando existen aportes o contribuciones locales, las personas que son responsables del análisis y la agregación rara vez entienden los contextos locales. Entonces pueden haber muchos sesgos y muchos malentendidos en la manera en que los datos están siendo analizados. Finalmente, a menudo se olvida la retroalimentación y la difusión de los resultados hacia abajo, ni siquiera lo consideran algunas veces. Y es cierto que hacer MEL para adaptación no es algo sencillo. Esto se debe a que estamos haciendo integración vertical. En realidad no hay un enfoque único para todos. En realidad no hay una métrica global o nacional para medir el éxito. Existen múltiples factores contribuyentes que conducen a resultados en materia de adaptación y evaluar el éxito de una medida de adaptación en realidad lleva mucho tiempo. Incluso si uno está buscando obtener progreso en dos o tres años, puede que aún no vea ningún tipo de resultado. La adaptación es muy específica al contexto también. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto en términos de cómo hacemos integración vertical? Bueno, cada país tiene diferentes sistemas de políticas y diferentes grados de devolución. Aquí estoy utilizando el término de devolución. Hay algunos países que van a utilizar el término descentralización. Yo voy a utilizar el término de devolución porque es un término paraguas mucho más amplio. Pero, por favor, en realidad quiero que sepan que me estoy refiriendo también a descentralización dependiendo del contexto de su país. Y la descentralización es el proceso mediante que los poderes, las funciones, responsabilidades y recursos se transfieren de nivel de autoridad nacional y subnacional y otros actores a nivel local. Y establece un sistema de corresponsabilidad o responsabilidad compartida entre los actores nacionales y subnacionales. De ahora en adelante me van a escuchar hablar sobre responsabilidad y roles junto con procesos y métodos. Y los niveles de devolución y centralizados están vinculados al principio de subsidiariedad. Esto garantiza que los poderes o que se tomen decisiones y que se ejerzan poderes lo más cercano al ciudadano posible. Por lo tanto, el poder de toma de decisiones y los recursos tienen que ser asignados en el nivel administrativo más bajo y que sea idóneo y adecuado. Y esto pueda traer políticas efectivas y eficientes. Dada la naturaleza localizada del riesgo climático, el tener un nivel de toma de decisiones con devolución es esencial para la planificación en el desarrollo sostenible en materia de adaptación. Por lo tanto, la integración vertical va a funcionar en países donde existen procesos de devolución que están bastante avanzados porque los mecanismos para alcanzar y lograr contextos nacionales ya van a estar establecidos. Habiendo dicho eso, no debería ser una barrera para poder establecer nuevos mecanismos para conectarse con contextos más localizados si es que la devolución o descentralización no está llegando tanto al nivel local como en otros países. Por lo tanto, existen diferentes roles para diferentes actores como parte de la integración vertical y como parte del MEL. Y también existen diferentes factores habilitantes que ayudan a que la integración vertical en planificación y MEL sea mucho más fácil. Pero en cada una de las etapas, y pueden ver aquí en el gráfico que aparece en el lado derecho, existe este proceso de planificación que se está produciendo. Y estos procesos de planificación y los procesos de MEL deben comunicarse entre sí, deben hablar entre sí, si es que queremos tener políticas coherentes. Bien, ahora, bien, existen diferentes consideraciones que debemos tomar en cuenta en la integración vertical en diferentes etapas. Voy a hablar un poco sobre la planificación y la implementación, pero también cada una de las etapas de MEL o MEL, que es transversal a lo que es la planificación e implementación. Y en realidad es muy importante saber que todos los ejemplos que estoy mencionando, en realidad no hay una sola manera de abordar la integración vertical y tampoco hay una manera única de abordar el MEL. La mayoría de los países tienen una combinación de enfoques de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, donde la planificación y el procesamiento de MEL están ocurriendo al mismo tiempo en los niveles nacionales y subnacionales. La clave aquí es garantizar que estos procesos estén debidamente coordinados y conectados y estén informándose mutuamente con el transcurso del tiempo. Vamos a estar analizando algunas de estas consideraciones en breve. Quisiera confirmar, David o Patrick, si es que hemos contactado a Cassandra. Sí, ya lo hicimos. Cassandra está disponible, sí. Ya está presente en la reunión. Excelente. Bien, primero, algunas consideraciones relacionadas con la planificación. Una de las principales cosas cuando pensamos en la integración vertical de MEL y de la planificación es establecer sus objetivos para la política y para el sistema de MEL. Y en ese sentido, es interesante pensar y desarrollar una teoría del cambio. Y van a ver en la parte superior izquierda, donde uno quiere comprender realmente cómo es que su política o su intervención va a crear actividades y va a conducir a diferentes productos, resultados e impactos. Porque eso también le indica qué es lo que necesita revisar en términos de progreso y cómo cree que se van a dar los cambios. Entonces, su proceso de MEL obviamente va a estar enfocándose en los resultados y los impactos, pero también va a estar buscando o midiendo cómo ocurren estos cambios. Algo bueno con lo que pueden comenzar es empezar con un proyecto piloto simple y luego escalarlo. Cuando hablamos de la integración vertical o la integración horizontal a lo largo de los sectores, a veces parece ser un poquito abrumador para los gobiernos, para los actores subnacionales, para todos, para cualquier organización. En realidad, el tener que pensar en cómo tener un sistema perfecto, hecho a la medida, listo, que va a crear vínculos cohesivos entre el nivel nacional y subnacional y va a funcionar de manera coherente entre los diferentes sectores. Yo los aliento enérgicamente a que nunca piensen en esto. En realidad, esta es una visión, una meta para muchos años de aquí en adelante, pero hasta la fecha yo no conozco en ningún país que haya o que tenga ese tipo de sistema establecido. El sistema de planificación en MEL es un ciclo de aprendizaje iterativo y constante. Así que empezar en pequeña escala con un piloto y luego escalarlo. Tienen que pensar en cuáles son sus prioridades para la adaptación y las prioridades para la información, para MEL. Todo eso es muy importante y luego desarrollar un sistema para eso y luego lo pueden expandir o escalar. Y también construir los sistemas existentes. Cuando pensamos sobre la integración vertical, lo primero que debemos hacer es analizar con lo que ya se cuenta y construir sobre los vínculos existentes en lugar de iniciar un proceso totalmente nuevo. Generalmente, muchos actores sí tratan de reemplazar el sistema y esto genera una duplicación y el uso ineficiente de los fondos. Un buen ejemplo de cómo llevar a cabo la planificación y planificación para el MEA y cómo se puede integrar verticalmente. Tenemos el ejemplo de Senegal, donde han hecho uso de procesos participativos para el proceso de las prioridades del Plan Nacional de Adaptación, PNA, y lo han hecho con el monitoreo del Comité Nacional de Cambio Climático, que es una plataforma central compuesta de expertos de distintos ministerios, así como del sector privado y la sociedad civil. Se generó esta plataforma en Senegal con representantes de distintos sectores, distintos grupos y bajo esta plataforma del gobierno central, los comités regionales se crearon para tener coordinación a nivel subnacional con todas las entidades nacionales. Senegal ha tomado un enfoque a la adaptación y la integración vertical del MEA, enfocándose en primer lugar en la pesca en el sector pesquero, que es uno de los sectores prioritarios, y comenzaron desarrollando ya los a nivel del gobierno local y con los comités regionales sobre el cambio climático, tener planes locales, identificar datos, indicadores, y luego reportar a nivel nacional a la Plataforma Nacional de Coordinación a fin de validar y confirmar el Plan Nacional de Pesca. Esto incluyó planificación, implementación y el monitoreo de evaluación y aprendizaje MEA. Bien, si desean mayor información sobre el estudio de casos de Senegal, contamos con una versión resumida. Creo que David y Patrick se los pueden hacer llegar. Ahora bien, veamos las consideraciones de la implementación. Entonces, al considerar cómo la integración vertical, las opciones y opciones para la implementación a nivel subnacional en cuanto a procesos, qué partes interesadas deberían participar en decidir las prioridades y los criterios de priorización, y luego asegurar que la planificación e implementación y los procesos de MEA respondan a las necesidades de los más vulnerables. Otro aspecto que es muy útil, y nuevamente, no es un ingrediente necesario, por supuesto, el sistema MEA se puede llevar a cabo. Se ha observado que existe mucha evidencia, si hay un mandato legal y claro, como parte de la política o de la legislación, ayuda mucho en su implementación y pasar de la planificación a la implementación. Pero la capacidad de crear relaciones, que se deben utilizar buenos sistemas. Y la MEA ocurre en todas las etapas de implementación. Estoy haciendo referencia a lo que le mostré al inicio, cuándo ocurre el MEA en las distintas etapas, cuándo podemos tener un aprendizaje, cuál es el mejor momento para hacerlo. David, ¿cómo me va? ¿Estamos bien con el tiempo? Bueno, te quedan diez minutitos. Perfecto, muy bien. Gracias. Las consideraciones de monitoreo. Al realizar la integración vertical y analizar el MEA, hay diferentes aspectos a los cuales debemos considerar. Y uno de los temas claves es pensar en los actores locales para acceder al conocimiento. Y a medida que el conocimiento es que, por supuesto, no sería eficiente, para establecerlo en todas partes. Sin embargo, trabajar con actores locales para recopilar datos, particularmente para desagregar, desglosar los datos. Es importante para llegar a grupos sociales que podrían ser marginalizados. Por ende, es importante cuando trabajar con un MEA y el MEA integrado verticalmente. Es importante tomar en consideración y comprender la dinámica a nivel local. Y voy a repetir esto nuevamente. Porque, particularmente, en el tema de la adaptación, el objetivo es mejorar la resiliencia y experiencias. Lo peor de los cambios climáticos. Y esto afecta a las comunidades locales y actores a nivel local. Es por ello importante para los gobiernos estar atentos a lo que ocurre en el terreno. Y para llevar esto a cabo, la coordinación y la colaboración son esenciales. Otro tipo de colaboración que es importante es trabajar con otros actores a nivel internacional y que aquellos puedan tener una imagen completa de toda la data. A menudo, las políticas sobre adaptación y el desarrollo sostenible no solo se llevan a cabo por el gobierno, sino también por proyectos laterales, ONGs y demás. Pero, ¿de dónde están los datos sobre la implementación por parte de las ONGs de proyectos? A menudo, rara vez se comparten estos datos entre las ONGs internacionales, los donantes y los gobiernos. O, al menos, no, esta no es sistematizada. Sin embargo, hay países que han comenzado a hacerlo y es importante poder establecer protocolos para asegurarse que el gobierno puede beneficiarse al comprender esos datos, las lecciones aprendidas a través del desarrollo bilateral, estos proyectos de adaptación. Lo mismo con el sector privado. Pues bien, si vemos el efecto de las cadenas de suministro, obtener este tipo de datos es clave para entender realmente lo que está ocurriendo. Pues bien, desglustar los datos para recopilación y análisis. Voy a hacer eco de la presentación de Teresa Rice sobre interseccionalidad y género. Se puede hacer uso de la colaboración a nivel local y la coordinación a nivel local. Y un ejemplo de cómo facilitar la recopilación de datos para los gobiernos subnacionales es la plataforma de Sudáfrica que han creado una página web que se llama Let's Respond Toolkit, herramienta, kit de herramientas de respondamos. No es necesariamente para la adaptación, sino para un desarrollo en general. Es un recurso para la planificación para los gobiernos locales, el cual brinda a los gobiernos subnacionales con información, pautas, para poder responder al cambio climático también, para ingresar datos, de tal manera que dichos datos puedan llegar a una base de datos centralizada. Nuevamente, tenemos una imagen, un pantallazo sobre esto para mayor información. Bien, las consideraciones de la evaluación. Pues bien, he mencionado y describido el ciclo del MEL y las evaluaciones de los datos muestran lo que ocurre en las distintas etapas del ciclo de la política. Así que cada uno de los niveles de los ciclos de políticas es importante que a menudo recopilamos datos a nivel local y luego se centraliza a nivel del gobierno. Pues muy bien, uno tiene esta integración para la recopilación de datos, es muy importante. Y supongamos que hemos recopilado buenos datos con datos desglosados en distintos grupos sociales. Y cuando llegamos a nivel nacional y evaluación de ellos, lo que entienden a las personas que realizan el análisis, quizás no comprendan bien el contexto local. Por ende, es importante hacer estos vínculos también para el análisis, de tal manera que se pueda realizar un análisis cuando sea necesario. Y esto puede ayudar a recopilar datos y no solo tener resultados de las actividades, sino resultados que tendrán impacto y poder reportarlos del nivel local de manera ascendente. Hay que tener vías prácticas para que hayan vínculos, para comprender los datos y comprender qué significan estos datos y cómo se deben analizar. A menudo hay una falta de capacidad y recursos para realizar evaluaciones continuas, pero mantener el conocimiento y trabajar con personas a nivel local y nacional, en lugar de consultores externos, ayuda a generar una memoria institucional y generar conocimiento que será excepcionalmente útil para el aprendizaje. Y hacer esto con capacidades limitadas y recursos y apoyo limitado, los gobiernos deberían analizar, trabajar con la sociedad civil para externalizar la evaluación y análisis y para documentar lo que funcionó y lo que no funcionó y por qué. Finalmente, consideraciones del aprendizaje. Es importantísimo para el diseño de estos sistemas poder integrar el aprendizaje para darle prioridad a la responsabilidad descendente y ascendente. Es importante compartir y presentar lo que se entiende. Es un aprendizaje de dos días y la estrategia de comunicación nos permite llegar a aquellos que toman decisiones y sabemos que toman decisiones a distintos niveles y por consiguiente el aprendizaje y la evidencia de estos resultados deberían llegar a los distintos niveles. También ayuda a crear esta propiedad, apropiación de los datos y ayuda en mejorar la participación y el compromiso en los distintos niveles. Emelie, nos quedan cinco minutitos. Excelente, muchas gracias. Pues bien, cada vez se torna más y más importante el contar con un sistema MEL integrado verticalmente, ya que los países deben poder evaluar y comunicar la adaptación y prioridades haciendo uso de la mejor evidencia. Y quisiera recalcar la evidencia y ciencia disponible. Y esto depende de la capacidad y los recursos de cada uno de los países. No obstante, los países deberían poder tomar la historia de adaptación, su estado de adaptación y establecer qué es lo que están haciendo y qué es lo que necesitan. Y digo que esto es extremadamente importante debido a esta llamada de adaptación mundial. Y en este programa de Glasgow Sharm, el cheque tendrá lugar este año y el próximo año para poder definir el objetivo mundial de adaptación para el cambio climático. Y el GGA se ha establecido en el Acuerdo de París en el año 2015. Y el objetivo es que la adaptación esté a paridad para incrementar la visibilidad de esta adaptación. Y a diferencia de la mitigación, no solo tenemos un objetivo o una métrica, debe haber más compromiso sobre cuál es la dimensión o las distintas dimensiones de los objetivos globales de adaptación. Y depende de cada país en este momento que uno puede tomar la palabra y decir esto es lo que estamos haciendo, estos son los sistemas existentes, esto es lo que vamos a reportar y estamos evaluando sobre esto y lo que consideramos importante para evaluar el progreso colectivo en el ámbito de la adaptación. Ahora bien, quisiera mostrarles un ejemplo muy interesante de un marco MEL integrado verticalmente. Lo voy a hacer brevemente y luego retomarlo porque vamos a compartir estas diapositivas. Un ejemplo de un marco MEL integrado verticalmente se denomina un marco de seguimiento de adaptación, supervisión, de iteración o como lo denominamos TAMD. Fue un marco creado para hacer un seguimiento y evaluar el progreso en los mecanismos de evolución de cambios climáticos, mecanismos donde la evolución de toma de decisiones y financiamiento para la resiliencia fue a través del nivel comunitario y distrital en la África subsahariana. Es un mecanismo que analiza la adaptación y de vivir y prosperar frente a los riesgos climáticos. Se puede aplicar a distintos niveles, es decir, de nivel internacional hasta nivel local, de todos los sectores y se puede utilizar como punto de partida o una plantilla para desarrollar marcos nacionales de evaluación de la adaptación. Y ha sido utilizado a nivel nacional y proyectos en distintos países como Camboya, Colombia, Kenia, Nepal, Senegal, Tanzania, Zanzibar. Y los puntos claves del TAMD es que existen dos vías, por así decir, es decir, pueden ver aquí los dos triángulos. El objetivo es ir más allá de los indicadores para medir procesos, resultados, el indicador es impacto. El TAMD es un marco que es importante comprender esto y distintas herramientas y métodos se pueden utilizar con este enfoque. Es compatible con distintos conjuntos de herramientas, pero las dos vías principalmente recalcan la importancia de medir procesos y medir los resultados. Porque no podemos contar con una adaptación sostenible si no contamos con procesos de resiliencia. Voy a repetirlo. A fin de contar con resiliencia, debemos contar con procesos y que sean resilientes al mismo tiempo. Para poder medir y evaluar la adaptación, los indicadores de procesos y resultados son importantes y hay que hacerles un seguimiento a distintos niveles. Entonces, el mecanismo de financiación descentralizada es para la planificación y financiamiento con el objetivo de llevar a la adaptación y como podemos ver en esta gráfica, el objetivo es llegar al nivel de decisiones y los criterios de una inversión resiliente y cuántos fondos o dinero y la decisión del tipo de inversión y en qué ciudad deberían ser tomadas por los gobiernos locales con participación de las comunidades. Las propuestas vienen de las comunidades locales. Y se está cambiando el sistema de toma de decisiones para tener un MEL descentralizado y un sistema integrado que pasará del nivel local hasta el nivel nacional. Emily, disculpa, voy a tener que interrumpirte. Tenemos otro estudio de casos y excelentes ejemplos de parte de Zambia. Me pregunto si podríamos pasar a esa parte de la presentación. Sí, voy a concluir con esta diapositiva. Lo que quería compartir con ustedes, este es el conjunto de herramientas que se desarrolló como parte del TAE-MD. Y nuevamente, esto no encaja para todos, pero están utilizando los scorecards institucionales para medir las capacidades. Se realizaron ejercicios sobre la teoría de cambio para la inversión local a nivel local. También encuestas de los hogares para ver los cambios en resiliencia y evaluación de resiliencia para poder determinar las prioridades o algunas evaluaciones de vulnerabilidad para llevar a cabo las inversiones. Las lecciones principales de la integración vertical es que es importante adaptar indicadores para los procesos y resultados a fin de poder medir el progreso, cómo se diseñan la planificación del MEL junto con el MEL. Tienen que ser integrados localmente. El cambio social toma tiempo para desarrollarse. Hay muchos desafíos, pero los cambios ocurren. Así que utilicen varias metodologías y herramientas para poder evaluar cómo se llevan a cabo los cambios y los impactos. Puede existir tensiones entre el proyecto y el enfoque a largo plazo que debemos pensar desde el principio, incluir los vínculos entre lo local y lo nacional es esencial. Y finalmente, el uso de métodos accesibles para los gobiernos locales, por ejemplo, las tarjetas de puntuación o scorecards, las plataformas web pueden reducir los costos de adaptación al informar las decisiones gubernamentales en la planificación climática y el riesgo climático. Me disculpo por haberme excedido en el tiempo. No hay problema. Muchísimas gracias, Emily. Y discúlpame más bien por apurar en la presentación. Bueno, entonces, mientras esperamos que Cassandra prepare la presentación, quizás habría alguna pregunta en el chat a la cual podrías responder. Bien, voy a buscar la pregunta. Cuando hablamos de MRV, estamos hablando sobre datos cuantitativos. Esto es una buena pregunta o comentario. Generalmente, cuando se dice que vamos a verificar, significa que hay una manera específica de contar o medir la variable o el indicador que uno está reportando. Y esto es sencillo. Si hablamos de métricas de carbono o métricas en cuanto al financiamiento, sin embargo, es mucho más difícil al hablar de un resultado cualitativo como el nivel de concientización que se ha aumentado en los gobiernos nacionales o los participantes del gobierno nacional a un taller. Podría haber una verificación en el sentido. Si pensamos ampliamente, cuando un programa de desarrollo o uno de adaptación reporta a un donante, supongamos que eres una ONG y tienes que reportar a un donante y les indicas que el proyecto ha ayudado a aumentar la concientización de X cantidad de personas, es más difícil para el donante o para la entidad independiente verificar dicha información porque tendrían que plantear la pregunta nuevamente. Entonces, con el sistema MEL, justificar los datos a través de distintas triangulaciones de cambios y evidencia más robusta. Entonces, principalmente si los MRVs son cuantitativos y maneras acordadas para medir los datos. Excelente. Muchísimas gracias por haber respondido a esta pregunta, Emily. Señor Kazanda Mba, ¿ya está con nosotros? Sí. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla brevemente. Muy bien. Tengo una diapositiva para presentarlo. No sé si usted tiene ya sus diapositivas listas para poder compartirlas. Pues bien, déjenme probar. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se ve? Sí, la vemos. ¿Podría ampliar la pantalla, por favor? ¿Pueden ver la pantalla completa, ahora pueden verlo? Sí, muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. Pues bien, le voy a ceder la palabra. Muchísimas gracias, Patrick. Muchísimas gracias, Emily, por invitarme a participar en esta reunión tan importante. Me llamo Kazandra Bunda. Vengo de Zambia. Trabajo en el Ministerio de Economía Verde y Cambio Climático. Y del Medio Ambiente, es un nuevo ministerio que fue creado para asegurar que estemos realizando la coordinación e implementación adecuada de actividades de cambio climática en Zambia, así como una serie de actividades relacionadas. Quisiera compartir con ustedes la integración multinivel vertical en el sistema de monitoreo y evaluación para la adaptación que hemos implementado en Zambia. Y es bueno que Emily ya ha explicado y ha hablado sobre la integración vertical y cómo la adaptación es esencial para distintos enfoques en Senegal. En cuanto a Zambia, también tenemos un enfoque multisectorial y diría que el cambio climático en Zambia afecta a todos los sectores y es importante para nosotros contar con un mecanismo multisectorial bien coordinado. Para lograr los objetivos de adaptación como cualquier otro país o país desarrollado o países en desarrollo, como es el caso de Zambia. Tenemos una contribución a nivel nacional y bajo este enfoque en cuanto a la adaptación, buscamos tener adaptación de los sistemas productivos que consideramos esenciales. Y uno de los ámbitos de prioridades y uno de los ámbitos de prioridad para la adaptación es el sector agrícola, el sector hídrico, el sector de fauna, flora, infraestructura y salud. Estas son las áreas que han sido establecidas como prioridad. Nuevamente, Zambia también está desarrollando el plan nacional de adaptación en el cual quisiéramos tener un enfoque sectorial y según la evaluación de vulnerabilidad reciente que llevamos a cabo, tenemos nueve sectores que se han identificado como esencial o críticos al cambio climático, además del plan nacional de acción NAPA e incluye aquellos que ya mencioné anteriormente. Como les he indicado en Zambia, tenemos un enfoque multisectorial coordinado y para ello tenemos lo que llamamos la política nacional sobre el cambio climático. Y esta política nacional sobre el cambio climático brinda un arreglo o acuerdo institucional que está anclado en esfuerzos de colaboración con el cual contamos distintos sectores. Recuerden que hay distintos sectores en Zambia, del sector de salud, hídrico, de infraestructura, de fauna y flora, todos están realizando distintos tipos de adaptaciones a los riesgos climáticos. Y en el caso de Zambia tenemos un enfoque coordinado sobre cómo deberíamos coordinar estas actividades. Y el ministerio que lleva a cabo esto es el ministerio de la economía verde y del medio ambiente, que es la institución líder en la supervisión de la implementación del cambio climático dentro del país. Es decir, que monitorea o supervisa cómo los objetivos estratégicos se están implementando en los distintos sectores en cuanto al cambio climático. Estaba diciéndoles que en Zambia tenemos una estructura de coordinación muy interesante. Tenemos lo que denominamos los tres niveles o los sistemas en términos de los cuales coordinamos el cambio climático y la adaptación. Tenemos el consejo de ministros, tenemos el consejo de ministros, voy a explicarles sobre eso en un momento. Luego tenemos el comité directivo de secretarías permanentes y luego tenemos el comité técnico. Y estos sistemas ofrecen un sistema vertical y amplio en términos de adaptación e implementación de las estrategias y el programa y también ofrecen una integración vertical con respecto a la adaptación y la integración. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, en términos del marco institucional multisectorial de cambio climático, ese es al cual yo me he referido ya. Te pido disculpas, Patrick, por no haberte podido brindar el marco que pueda ser editable de forma a que lo puedas cambiar a español, pero voy a tratar de explicarlo en detalle. Entonces, tenemos las entidades coordinadoras, como les dije, esto está formado por el consejo de ministros. Luego tenemos un comité directivo sobre cambio climático, este que aparece aquí, y luego tenemos al comité técnico sobre cambio climático. Y el comité técnico está, es muy interesante porque es multisectorial, es ahí donde encontramos diferentes actores, ministerios de línea, es decir, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Local y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud. Todos ellos son parte de este equipo. Y cuando uno sube por aquí, aquí es donde tenemos el comité directivo de secretarios permanentes. Esta es una entidad que está compuesta de funcionarios públicos de alto nivel que son partes del gabinete en términos del hecho de que reportan al gobierno. Estos son funcionarios de gobierno de alto nivel y luego tenemos el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, que es el punto más alto, este es el que revisa los programas que provienen del comité técnico en términos de programas de adaptación. Luego ellos le recomiendan al comité directivo. Esta es la parte que brinda asesoría técnica, por decirlo así. Si es que estamos enfocándonos en los programas que se llevan a cabo en diferentes sectores, van a ser presentados y revisados ante el comité técnico. Luego van a emitir recomendaciones al comité directivo. El comité directivo es un órgano e entidad que analiza cómo es que estos programas de adaptación, o estas estrategias o actividades de adaptación, cómo es que se están alineando con las políticas del gobierno, con las estrategias del gobierno. Entonces emiten orientación en materia de políticas. Y este de aquí es presidido, es por la oficina del gabinete en nuestro país. Esta es una de las posiciones o puestos más altos en el gobierno, que es parte del gabinete. Así que este es el que preside este comité directivo. Luego, como les dije, tenemos al Consejo de Ministros. Es aquí donde nosotros tenemos una junta compuesta por ministros y es presidido por el vicepresidente del país. La segunda persona a mando del país dirige este consejo. El Consejo de Ministros brinda orientación en materia de política en general. Tiene que asegurarse de que, ok, tenemos esta estrategia de adaptación. ¿Cuál va a ser su impacto? ¿Cómo es que está respondiendo ante la agenda de desarrollo nacional del gobierno? ¿Cómo es que está respondiendo a programa estratégico de la nación? ¿Cómo es que está respondiendo a los objetivos de desarrollo del milenio? Entonces, es el nivel más alto de la política y esta es una entidad, un órgano que se enfoca en la cohesión de estos programas de adaptación con varios programas estratégicos del gobierno y varios programas estratégicos a nivel bilateral. Entonces, vienen del nivel más bajo del comité técnico que, como les dije, forma parte del Ministerio de Economía Verde y Cambio Climático. Cuando pasemos a la siguiente diapositiva, les voy a explicar más al respecto. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, muchas gracias. Ahora, en esta diapositiva, les brindamos una explicación de lo que yo estaba mencionando. Tenemos el comité directivo, el comité técnico sobre cambio climático. Es aquí donde muchas ideas son explicadas. Las ideas de adaptación nacional se explican a nivel de este comité. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Rural. Esto es muy importante. Este ministerio es muy importante porque es el ministerio que se enlaza con programas que se están dando a nivel local, a nivel comunitario. Es un ministerio que está involucrado con las actividades de las comunidades. Por lo tanto, es un ministerio muy importante porque todo el programa en términos de desarrollo local, este ministerio de gobierno local y desarrollo rural y comunidad local, es muy importante porque es el enlace entre el gobierno y la comunidad local. Entonces, todas las actividades que provienen de los niveles más bajos, del nivel comunitario, porque en el nivel comunitario tenemos varios comités de desarrollo que son los más bajos y básicamente alimentan al ministerio de desarrollo rural y los traen luego al comité técnico. En el comité técnico tenemos al ministerio de salud, tenemos al ministerio de infraestructura, también tenemos otras agendas representadas ahí, también tenemos a la academia, al sector privado y todas las actividades son discutidas aquí. Por ejemplo, si tenemos un programa de adaptación que proviene de la comunidad local, el comité técnico con su equipo multisectorial van a analizar este programa. ¿Cómo es que este programa de la comunidad local o del gobierno local está garantizando que se esté alineando? ¿Cómo se asegura de que sea un programa sensible a la agenda? Porque tenemos una división que se enfoca en lo que es género. Asimismo, es el programa que tiene que ver con la adaptación en las comunidades locales, por ejemplo, en lo que respecta a infraestructura a nivel de comunidad local, la construcción de sistemas de drenaje. Este ministerio también brinda orientación a estos programas. Entonces, a nivel del comité técnico es donde ocurren las cosas en términos de asesoría al programa de adaptación. Y esto se alimenta al comité directivo de secretarios permanentes. La principal razón es ver cómo es que este programa de adaptación se alinea con las políticas del gobierno en términos de reducción de la pobreza, en términos de resiliencia económica, desarrollo económico, en términos de sostenibilidad ambiental. Entonces, brindan orientación en materia de política sobre el proyecto que proviene de ellos y luego la reportan al Consejo de Ministros, que viene a ser la entidad general que supervisa todo. Así es como se desarrollan los programas, desde el nivel de decisiones más bajo hasta el nivel más alto, que es el Consejo de Ministros, que es presidido por el puesto más alto, que es el de vicepresidente, es el segundo a mando del país, con respecto a la agenda de cambio climático. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Puedo explicarles respecto a las otras instituciones. Las otras instituciones, además de esos niveles que he compartido, que tienen que ver con toma de decisiones sobre cambio climático, también tenemos otras estructuras institucionales. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Coordinación General, un Ministerio de Finanzas y Planificación del Desarrollo Nacional, es parte de nuestra estructura de formulación de políticas. El Ministerio de Finanzas es responsable de la movilización de recursos. Por ejemplo, vamos a mostrar también que el país está garantizando que los recursos para la adaptación al cambio climático estén siendo debidamente movilizados y canalizados y garantizan que cualquier planificación que estamos realizando, la elaboración del presupuesto, el proceso de planificación, todos ellos están garantizando que se canalicen al cambio climático. Tenemos un Ministerio que se enfoca a eso y eso forma parte del punto de toma de decisiones, la incorporación del cambio climático en los planes de adaptación al cambio climático. Aquí tenemos una autoridad nacional designada también que aborda lo que es el Fondo Verde para el Medio Ambiente. Y esto forma parte de un proyecto que el gobierno quiere implementar. También tenemos un Ministerio de Economía Verde y Medio Ambiente. Este ministerio es la institución líder, es la institución que coordina todo este proceso y es muy importante porque garantiza que esté supervisando la implementación de la política nacional sobre cambio climático, así como el monitoreo y la evaluación. Este es el ministerio en el que tenemos el marco de monitoreo y evaluación, o MIE por sus siglas en inglés. Es el encargado de la coordinación de los programas de cambio climático. Recuerden que mencioné el comité técnico. Bueno, es este el ministerio que tiene el poder de convocar este comité técnico y tiene un sistema del marco de monitoreo y evaluación donde todos los programas que están siendo discutidos básicamente alimentan otro sistema que les voy a mencionar más adelante. También tenemos la unidad de gestión y mitigación de desastres que garantiza que se coordine debidamente la implementación de una respuesta ante desastres y preparación para el cambio climático. Es esta unidad de gestión y mitigación de desastres la que supervisa esta área. Todo esto es parte del marco de coordinación que se brinda como parte de la política nacional para garantizar que coordinemos la implementación del cambio climático en el país. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, gracias. Aquí estamos viendo los vínculos en términos del sistema de monitoreo y evaluación con esos sistemas o niveles de coordinación de cambio climático, de coordinación de adaptación al cambio climático a nivel nacional y subnacional. Y si vemos la primera viñeta, que ya lo he mencionado, es que los niveles de coordinación son entre el Consejo de Ministros, el Comité Directivo de las Secretarías Permanentes y el Comité Técnico de Cambio Climático. Todos ellos se reúnen de manera trimestral, cada trimestre. Y el Comité Técnico se reúne cada trimestre. Y tenemos una agenda en términos de cuáles son las actividades en materia de adaptación que deberíamos de discutir. En ese comité técnico, recuerden que les dije que era multisectorial. Digamos que el Ministerio de Infraestructura va a presentar un proyecto. Vamos a realizar este proyecto de infraestructura. El Ministerio de Salud también va a presentar otro proyecto en materia de salud que van a discutir. El Ministerio de Vida Silvestre, por ejemplo, va a presentar un proyecto. El Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Rural también va a presentar sus proyectos. Y el Ministerio de Economía Verde es el que convoca estas reuniones para discutir y analizar cómo estamos implementando y qué deberíamos hacer en términos de la mejora de la implementación. Y algunas veces pueden reunirse de manera ad hoc cuando tiene que resolverse algún tema en términos de adaptación al cambio climático. Este comité técnico debería de reunirse cuando lo requiera y le emite recomendaciones a los niveles más altos, que sería el Consejo de Ministros. Si es que ustedes ven los programas, proyectos y estrategias de adaptación al cambio climático, pueden ver que nosotros adoptamos un enfoque multisectorial de diferentes instituciones que están representadas bajo el Comité Técnico sobre Cambio Climático. Y yo quisiera indicarles que brindan orientación dependiendo de su cartera. El Comité Técnico, por ejemplo, va a brindar orientación técnica. Tenemos este proyecto que está fortaleciendo la resiliencia climática en la agricultura y está siendo implementado por el Ministerio de Agricultura. Ellos van a poder brindar asesoría técnica en ese sentido. Por lo tanto, en este proyecto tenemos que mejorar esta área porque hemos visto que este proyecto quizás no se está adhiriendo en términos a la agenda de género. Entonces, van a brindar esa orientación técnica. Dependiendo de la situación, el Comité Técnico puede brindar esta orientación técnica y luego emiten sus recomendaciones al Comité Directivo y la decisión final es tomada por el Consejo de Ministros. Y todos los debates relacionados con la adaptación al cambio climático se registran en un sistema de monitoreo y evaluación que denominamos el Dashboard o el Tablero que forma parte del Ministerio de Economía Verde y Medio Ambiente. Se llama Dashboard o Tablero de Mando. Voy a mostrarles este tablero de mando si podemos pasar a la siguiente diapositiva y a la última diapositiva que viene a ser este tablero de mando o Dashboard. Lamento que esté en inglés. Ese es un pantallazo que yo he tomado a manera de ejemplo. Si ven esta diapositiva, una de las áreas que nosotros revisamos en términos del proyecto de cambio climático que estamos implementando, puede que tengamos un proyecto que proviene del Ministerio de Salud y estamos hablando de cerrar la brecha de resiliencia del cambio climático en materia de salud. Por ejemplo, ven quiénes son los beneficiarios, quiénes son los beneficiarios, cuál es el estatus, cuál es el enfoque. Para ver, aquí vemos si el proyecto está empezando. ¿Cuál es la contribución de este proyecto? ¿Cuál es el impacto de este proyecto? Vemos el impacto del proyecto, vemos la fuente de los fondos, vemos cómo este proyecto está respondiendo a las metas o objetivos de desarrollo sostenible, las objetivos de desarrollo del milenio y cómo este proyecto está siendo implementado. Como pueden ver, tenemos este tipo de tablero o dashboard. Es un dashboard en línea. Así que una vez que esta discusión sea alimentada a este tablero, bueno, una vez que hemos discutido la información, se añade este tablero y lo seguimos discutiendo. Lo bueno de esta coordinación vertical y horizontal en el país es que somos capaces de monitorearlo en términos de los proyectos, en términos de los proyectos que han sido implementados y podemos incorporar los recursos que sean necesarios. Pueden ver que, ok, este proyecto está siendo implementado en esta área y, por ejemplo, hay otra ONG u otro ministerio que esté implementando este otro proyecto. Entonces van a asesorarlos para poder crear sinergia en materia de recursos para garantizar que podamos maximizarlos en términos del impacto y los recursos utilizados. Esa es la maravilla de esta integración vertical y este enfoque coordinado bien elaborado de cómo implementar y coordinar la adaptación al cambio climático en el país. Bien, esto es lo que estamos haciendo en Zambia. Es un sistema que aún estamos mejorando. Estamos desarrollando este plan de adaptación al cambio climático, como les dije, donde también necesitamos mejorar e incrementar nuestro sistema de monitoreo y evaluación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Muchísimas gracias y con eso termino mi presentación. Muchas gracias por esta presentación. Me da mucho gusto que nos hayamos tomado el tiempo de escuchar el ejemplo completo. Así que muchísimas gracias por eso. Dice Emili, muchas gracias a los participantes por su participación activa y la voluntad de compartir todas estas informaciones. Nada más, reserven la fecha para la última sesión de estos talleres. Tendrá lugar el 13 de septiembre y que tratará de reportes de progreso. Entonces vamos a tener esa última sesión la semana que viene y al nivel de esta sesión vamos a compartir con ustedes, como siempre, las presentaciones y también una grabación de esta sesión. Y ya, ojalá, hayan aprendido mucho y nos vamos a ver la semana que viene. Muchas gracias y feliz resto del día.